¡Suscríbete! 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 auto escenario, solo que lo han cambiado algo estéticamente, que bueno, no me parece mal porque es que tienen tropecientos escenarios y se supone que este es como temporal, sabes, pero en fin, está bien vale parece que lo que es la salud y eso de esta jefa no me preocupa, lo único que me preocupa es el veneno ese y lo que vayamos a durar no, de hecho voy a atacar directamente, de hecho sí, es que me ha bloqueado los buffers, ¿no? ya ah, no, ahora me ha bloqueado los buffers en verdad me habría dado tiempo a defenderme un poco con las habilidades de ese pero fuck it, vamos a ir directamente a ver vale, ahora no puedo aplicar el buffo ese, o sea, el buffo es el iconito de arriba a la derecha, ¿vale? esa especie de escudo bloqueado con llamas o lo que sea sí que ahora, si es que no me vuelven a lanzar uno de esos, pues voy a aumentar el daño con la persona que tengo ahí a la izquierda a ver, a ver si cae alguno de los minions también, ahí estamos ahora cae el otro y me parece que estos no se regeneran así que ya está sola y no debería tardar mucho en caer aunque, ey, como nos ha bajado la vida en verdad no había fijado lo que nos había hecho no sé ni de dónde ha salido ese daño a ver mira, ¿sabes qué? fuck it, no voy ni a buffear las armas tú ya estás acabada bueno, relativamente acabada, ¿eh? igual si hubiese buffeado y con dos ataques ya estaba vamos para allá y después de esto no sé qué hacer no sé si probar lo de las arañas o lo del otro porque ambos son muy tediosos ¿vale? o sea hemos empezado con algo sencillito así, algo ligero para entrar bien aquí en el gameplay pero vamos a ver qué ocurre ahora ¿vale? no tengo ni idea vale, a ver nada mal yo creo que podríamos pasar incluso el siguiente nivel pero vamos a variar en este gameplay y vamos a ir directamente a otra mazmorra vale, vamos a ir ahora vamos a ir al castillo del caballero de fuego ¿vale? porque el nido de arañas es lo que más creo que va a ser difícil para mí o sea, me parece que no ha pasado ni el nivel 1 del nido de arañas porque la verdad que tiene el jefe y es el jefe directamente apareces directamente ahí es que invoca tropecientas arañas ¿vale? y no solo te atacan todas y cada una y tienen tropecientos turnos sino que también puede consumirlas para regenerar su salud es la peor araña que os podéis encontrar en la vida, creo en fin vamos a ver cómo va esto ¿cómo os digo? a ver, lo que es llegar al jefe no va a ser peligroso el jefe de hecho ni siquiera tiene minions que lo acompañe que bueno, los minions tampoco es que sea mucho problema pero bueno menos turnos ¿sabes? el caso es que no sé si explicaroslo o esperar a que lo veáis ¿vale? sí, de hecho vamos a esperar a que lo veáis porque ya veréis lo que hace este jefe a ver si me da para tumbarlos a todos pasamos rapidito ah, esto es como os digo está más chungo os he dejado como el nivel que el último nivel que aún no he superado y bueno, ahora porque he mejorado algunos personajes y eso y también estuve jugando mazmorras pero este en verdad ya es un nivel algo más chunguillo para mí aquí lo tenemos vale, pues este wey mira, vais a ver las habilidades rápidamente de hecho se me olvidó pasar las de antes pero vale, disculpad lo del cargador ahí podéis ver las habilidades podéis parar un momento el vídeo si queréis echarles un vistazo y bueno ya veréis cómo funciona esto más o menos ahora mismo lo que voy a hacer es lanzarle la habilidad porque sé que se va a cubrir con el escudo de una mirad esto ahí está y lo que hace es cubrirse con el escudo hasta o sea, tienes que darle cinco golpes dependiendo de qué ataque que ataque hagas es como que puede dar más golpes o menos aunque sea un solo turno así que hay que tener eso en cuenta contar bien los ataques que estás que estás haciendo y aprovechar para quitarle el escudo justo antes de que lleguen los personajes con las habilidades buenas por así decirlo es complicado de explicar ¿vale? pero tiene su estrategia este encuentro hay que aprovechar bien los momentos en los que no tiene escudo y esperamos un segundo y también aprovechar los personajes que tienen más de un golpe por ejemplo este causa dos hits por cada ataque este ahora causará tres y le romperá el escudo aunque no sé si hacerlo de hecho me parece que le voy a tirar las espadas y le romperé el escudo justo cuando esté a punto de llegar a ese personaje me parece que es lo mejor que puedo hacer porque como os digo ya he jugado esto y mirad cuando le da el venazo la de vida que nos puede quitar oh y además se ha curado el escudo vale genial eso no me había fijado no sabía que podía curar el escudo como veis vuelve a tener ahí cuatro hits que le tengo que dar para quitárselo a ver aún me faltará uno pero bueno vamos a pegarle dos hits con esto dios no le hemos quitado casi nada de vida no sé si lo vamos a lograr esto venga vamos a empezar a tirarle de todo se supone que hemos bufeado las armas y todo y va bajando pero es que cada vez que se cubre como veis también se regenera y la verdad es que no sé si vamos a pasar a esto yo voy a intentar la cosa está muy chunga vale ahí veis como está nuestra salud y como está la suya y no tengo ni idea de como va a ir esto vale no sé si tirarle la habilidad de esta no sé que va a causar más daño en verdad pero es que está muy justo esto vale uff y cada vez que se regenera con esa mierda no sé si lo vamos a conseguir eh tíos vamos a ver vamos a continuar a ver a ver buah es que como se cargan a la orca esta luego no voy a poder reanimar a la rubia que está a punto de morir en ti no tengo ni idea de qué hacer por favor dámonos cuantos ataques más dámonos cuantos turnos más espero que eso nos sea de ayuda vale lo intento vale voy a intentarlo en verdad sí porque me cunde mucho vamos a curar a esta vamos a ver si aguanta por favor aguanta por ahí estamos vale ojalá aguante los turnos suficientes para tirar el ataque especial quiero usar la habilidad para mejorar el ataque y tirárselo todo de golpe a ver de hecho me queda un turno ahí no sé si aguantará si resistirá igual puedo volver a curarla una vez más y que y que sobreviva y que aguante uy la orca ya está a punto de morir a la orca podría probar curarla para que luego regenere a alguien pero no sé si lo logrará dios como estamos todos de vida tanto yo como el jefe vale ahí ya uff no sé cómo aguantaron pero vamos a aprovechar esto os lo juro que como me lo pase a ver a ver qué hacemos joder es que tiene todo el escudo ahora no sé vale mira vamos a probar un hit si el orco ha cargado el ataque uff si lo ha cargado vale ahora le quitamos el escudo y bufeo a esta y por favor que le quite al menos una barrita de estas por favor venga dios es que estamos muy jodidos vamos vamos por favor no te pongas el escudo no me jodas tío no a ver a ver qué hacemos esto ya me parece que está jodido ahora ya sí me parece que está jodido ha estado muy intensa esta pinche batalla vale pero me parece que aquí nos vamos a quedar espero que lo hayáis disfrutado vale pero ahí hasta el final vale dios míos dije que era chungo este no sé si volver a intentarlo venga lo voy a volver a intentar una vez en plan probablemente recorte casi todo el gameplay vale pero vamos a ver dónde termina esto voy a volver a intentarlo haciendo un pequeño pausa del juego os recuerdo que podéis descargar este juego gratis con el link especial de abajo en la descripción y obtener cinc no perdón cien mil monedas de plata cincuenta gemas una recarga de energía y un campeón gratis llamado el verdugo las recompensas las encontraréis en la partada arriba a la derecha en correos y solo dura treinta días así que si os interesa id por ello vale ahora sí ahora sí no sé muy bien que he hecho supongo que jugar mejor mis cartas esta vez me he fijado en varias cosas en plan varios ataques de otros personajes que no solía usar que causan un poco más daño contra este jefe en particular y ahora ya lo tenemos algo más controlado es cuestión de tumbarle el escudo este no sé si una vez más y ya lograremos tumbarlo me parece que el orco tiene la habilidad que tumba el escudo prácticamente de una que le quita o sea es como si causase cuatro hits así que me parece oh no de hecho ya lo he gastado en fin tampoco creo que nos lleve mucho oh de hecho tampoco lo sé porque fijaos en la vida que tienen los otros vamos a hacer este ataque a ver si con el crítico terminamos ya con él con esto y si nos deja atacar vale bueno un último escudo vale vale menos mal que ese último ataque la ha tumbado porque sinceramente las vidas estaban ahí lo hemos conseguido vale merecía la pena intentarlo una vez más vale ahora ahora sí vamos a pasar al nido de araña a ver que tal está esto vale pues vamos para allá como os digo no tengo ni idea de como va a ir esto lo probé hace un tiempecillo y obviamente he subido mis personajes vale tengo nuevas habilidades y demás pero como os digo no he pasado ni del nivel 1 vale bueno están a nivel 7 vale la primera etapa aún así vais a ver como funciona esto es pasar directamente esperate voy a escoger a estos dos es pasar directamente al jefe y y como os digo es que hace mucho tiempo que no lo hago así que vamos a ver como va y ya está vale vengo aquí sin estrategia ni nada o sea como podéis ver ya empieza spawnear un montón de minions lo que jode porque tienen un montón de turnos sabes me parece que también envenenan y de hecho voy a mostraros ahora un momento las habilidades vale si queréis pausar un momento el vídeo para echarles un vistazo pero ya podéis ver que ni siquiera hemos empezado y son ellos los que empiezan y aún aparecen más y luego o sea es casi que da igual que te enfrentes a las chiquitillas porque no hará o sea no parará de spawnearlas y hasta se las puede comer la jefa para restaurar la salud así que vamos a empezar a darle duro a la jefa y vamos a ver si logramos tumbarla vale ya no sé qué deciros eh tíos ya no sé qué deciros porque ¿sabéis qué? me parece que voy a voy a ir viendo como va vale y dependiendo de cómo vaya si veo que que es posible continuamos si no vamos a echar algunas partidas pvp y terminamos el gameplay porque no lo sé no lo sé porque hasta que no empiece a regenerarse no no estoy seguro de cómo va a aguantar esta jefa nosotros en salud no vamos mal salvo el orco que no sé por qué se están cebando con él a full igual es parte de su estrategia vale bendigamos nuestras armas vale oh vale lo acaba de hacer ¿veis a lo que me refiero? me parece que voy a quitar la partida mira bueno voy a continuar la yo vamos a ver cómo va y si tiene futuro pues continuaréis viéndola si no vamos a pasar una partida pvp o sea pvp porque joder la vida que se regenera por cada una de esas que hace bueno ya acabáis de ver esa vaina se regenera demasiado o sea como veis puede que seamos capaces de conseguirlo vale ahora puedo regenerar al orco con la orca pero aún así no sé cómo va a ir está interesante está muy interesante este jefe vale estaba a punto de caer pero esa última vez que se ha regenerado ya me parece que va a ser imposible he visto varias otras estrategias que usa como usar bueno atacar siempre al mismo personaje hasta que van cayendo envenenándolos y demás así que mira voy a intentarlo una vez más igual que hemos hecho con la mazmorra anterior y a ver si hay la misma suerte vale a ver si con lo que he aprendido pues logramos terminarlo a ver le quedan dos barras de vida o sea está nada pero me parece que también puede usar la habilidad de regenerarse y no tengo ni idea de cómo va a ir esto pero supongo que ahora vamos a averiguarlo si me dejan al menos atacar una vez más con el elfo este antes de que se lo carguen igual igual puedo hacer algo mira vamos a ver vale obviamente el buff no lo voy a usar porque es que no hay tiempo no hay turnos a ver me parece que este va a caer ya porque es que además está re envenenado el wey este y esta no es que cause mucho ataque ya lo habéis visto pero con suerte causa un crítico y espérate oh me cago en la puta ahora ya sé que no vale bueno ha estado guapa esta mazmorra no me esperaba para nada que fuese tan chunga así que para el próximo vídeo ya vendré mucho mejor preparado y entonces si terminaremos con ello así que vamos a dejar esto y vamos a echar una última partida de pvp rápido a ver que tal vale no sé cómo va a ir esto ya sabéis que no me gusta ponerme nada fácil ni relativamente fácil como veis todos tienen más nivel que mis personajes pero mira que le den vale confío en usar bien mis habilidades y los artefactos y demás que tengo equipados vamos a ver qué tal va esto me pregunto si cambia la arena he visto otras arenas en trailers y demás pero las veces que he jugado pvp siempre es el mismo lugar me pregunto si hay alguna forma de cambiarlo o es al pasar de nivel o algo así vale a ver para empezar la verdad es que parece que van a caer rápido joder y los míos también mierda ahí estamos igual igual vale mira voy a bufear mi voy a hacer exactamente lo mismo que ha hecho su personaje es la misma vamos a bufear y vamos a lanzar la habilidad esta ahí estamos sabía que se va a caer vale mira de hecho me parece que los vamos a tumbar ya dios o sea fijaos en los niveles habían 3 de nivel 30 y uno de nivel 21 todos superiores a mi pero estoy bastante chetado con las habilidades y eso vale mira vamos a buscar otra joder porque es que esto ha sido demasiado rápido a ver dejad que termine con el legolas este y vamos a buscar una aún más chunga o sea seguramente seguiría jugando hasta que me encontrase una que no puedo hacer vale pero vamos a buscar uno chungo vamos a ver cómo va y vamos a terminar ya porque es que me alargo demasiado haciendo vídeos al final vale aquí tenemos a otro con niveles mucho más superiores a los míos 30, 30, 30 y 25 yo no tengo ni uno de 30 y vamos a ver cómo va probablemente sean los artefactos los que hacen que varíen tanto estas partidas pero tampoco había visto los campeones que está usando así que vamos a ver nuevas habilidades a ver qué tal va esto vale vamos a empezar no tengo ni idea de si alguno de los suyos puede regenerar o algo o sea yo sé de la orca que puede regenerar pero me pregunto si habrá algún otro con la misma habilidad supongo que sí al menos en las distintas facciones y demás vale venga vamos a ver cuánto les baja esto oh joder dios vaya ataque ese no me lo esperaba o sea no quiero decir que va bien parece que va bien pero no quiero decirlo hasta que empiecen a atacar ellos que ya veis que causamos prácticamente el mismo daño yo los hago polvo pero él también causa bastante y está bufeando wow y esa habilidad para bufear armas o sea las ha bufeado durante tres turnos tengo una que hace lo mismo pero un turno menos así que tía tienes que espabilar bueno es probable que haya mejorado las habilidades igual al mejorar esa habilidad en particular puedes aumentar los turnos y quizás el daño que causas cada vez que activas eso vale vamos a traerle esto al no sé cómo llamar a esa oh qué buena ha sido eso ni siquiera esperaba que lo tumbara vale vamos a ir a por esta que está a punto de morir a ver si la tumbamos así recortamos turnos ahí está ahí lo tenemos yo no sé quién me comentó que en el pvp es rollo pay to win y eso yo no he pagado nada sabes pero estoy reventando aquí que te cagas sabes y o sea me he viciado algo a este juego me he viciado bastante pero no sé no creo que esté desequilibrado en ese aspecto depende bastante de los artefactos que traigas equipados y demás pero si vas a jugar pvp más te vale equiparte lo mejor que traigas joder la verdad es que estamos jodidos de vida y este tiene un ataque que puede causarnos daño a todos al mismo tiempo así que vamos a tumbarlo ya no vaya a ser que nos la lie vale what the fuck vale menos mal que no ha atacado a todo el mundo no sé qué hacer creo que voy a no voy a tirarle este ataque no sé si causa más o menos que el otro que tengo uff vale ahí lo tenemos ha estado cerca ha estado reñida esta partida ha estado bien para terminar el gameplay creo yo dios tenían 30 30 30 y 25 tremenda partida al final me voy a viciar al pvp y todo sabes hey me he sacado unos cuantos desafíos también vamos a pillar el loot creo que en verdad tengo tropecientas recompensas que recoger por ahí o sea quizás en este apartado no tanto pero sí que tengo varios desafíos por ahí así que voy a pillarlos yo tampoco creo que os interese mucho ver como los pillo nos hemos sacado también esto 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 también algunas otras que he desbloqueado antes que no habéis visto en el vídeo supongo pero sí hemos triunfado bastante y de desafíos tenemos las pociones estas y del pvp tenemos varios desafíos también tenemos esto de rellenar fichas 15.000 de plata y otros 5.000 de plata y bueno por hoy vamos a terminar espero que os haya molado este gameplay así algo más variadito que los que os he subido hasta ahora y el próximo ya voy a intentar setarme en plan considerablemente vale vais a ver probablemente un gran aumento de nivel vamos a hacer cosas chungas incluyendo el nido ese que joder ya habéis visto lo chungo que está así que para el próximo esperados cosas aún más guays dejadme en los comentarios si queréis que haga algo en particular cualquier costilla pues en los comentarios espero que os haya molado y os recuerdo que si aún no lo habéis hecho con este juego tenéis un link abajo en la descripción para descargarlo gratis y es especial porque recibiréis 100.000 monedas de plata 50 gemas una recarga de energía y un campeón gratis llamado el verdugo todo eso lo podréis encontrar en el apartado de arriba a la derecha en correos y solo dura 30 días así que si aún no lo tienes y te interesa pues aprovechalo dicho eso espero que os haya gustado el vídeo espero que tenéis un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós